Al fin hace su trabajo las explosivas Si, pero lo acabo de poner ahora, el ataque de antes no lo tenía grabado Porque como tuve que salirme de la partida se me pasó Yo estaba guapo, en base parece que le están teniendo combate Tengo en la otra pantalla, tengo puesto el vídeo en directo Ah claro, pero esta gente también tiene un cañón 88 milímetros ahí Se están acercando bastante gente a la zona de Evil Afirmativo, si Hay un herido ahí Evil, aquí 2Q, ¿no quieres que volvamos a la posición anterior y les apoyamos? Recibido, 2Q, afirmativo Venga, nos movemos Recibido, moviéndonos En la misma posición de antes estábamos de puta madre Dios, que pepinazo es, ¿eh? Doc, Doc, de Able Adelante Tenemos enemigos en distancia peligrosa en sector del lado 4 Vale, buscar ángulo y fuego de dirección sobre esos contactos Recibido E aí Able 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 Gracias. 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 Hay un grupo de unos 10 e infantes, está ahora mismo el tanque recargando las explosivas. Gracias. 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 Pero no sé por qué no se me recarga esto ahora, al asiento del loader, a ver. Able, aquí Doc, parece que no se me recarga las explosivas, no sé por qué. Me sale el icono de recargar, le doy a la R, pero no me recarga. Y en teoría tengo dos recargas más. Recibido. Intentar usar el slot del cargador y en caso de no conseguir novedad, cambiar de armamento y fuego. Vale, intenta ser resolutivo. Sí, afirmativo. En eso estoy. Estoy cambiando con la metralladora. Qué raro, tío. Vete al asiento del cargador a ver si puedes cargarme el arma. Muy bien. Bien. No. No creo que no, pero estamos a tiempo de descargar el vehículo de atrás. Able, aquí Baker, negativo, no se puede hacer la recarga, solicitamos permiso para recoger otro vehículo. Recibido, interrobo, tenéis munición operativa por ahora. Explosiva, en teoría me deben quedar dos cargas, pero dos cargas de 20, pero no logra cargar esto, le hemos pasado a diferentes posiciones del vehículo y tampoco, y me queda de amatelladora, no me queda demasiado. Recibido, mantener el fuego sostenido de amatelladora sobre el sector del lado 4 y a la espera de instrucciones para hacer el cambio de vehicular. Recibido. Nada, que por lo pronto nada. Vale. Recibido. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Adelante. Dos verde para hacer cambio vehicular. Informar cuando estéis operativos. Recibido, lo dirigimos. Cambiamos el vehículo. Joder, las explosivas hacen un daño del carajo, ¿eh? Pero vaya, me he quedado realmente asombrado. Vale, puta madre, todo es 34. Tira la tienda, tira la tienda y así sabemos que esta es... Tírala, a eso es. Ya está, venga, nos bajamos. Uno dentro. A la misma posición. No, al sector, al sector 4. Aquí. Able, able, aquí dock, dock en posición. Recibido, dock. Luz verde para tomar posición en salida del sector 4. Tenemos múltiples contactos de infantería en aproximación. Recibido. Aquí. Amén. Amén. Dos grados, dos vehículos pesados al norte, en cero grado. ¿Tú y yo? No, no. El primer carro abanido. Vale, se lo acaban de cargar el primer carro. Recibido, interrogo en posición de carro de combate. Cero grados, norte puro, media distancia de la torre. Recibido, dock de Eibol, cambio. Adelante. Vale, manteneros ya en previsión de movilizar por perímetro exterior para controlar el sector norte. Recibido. Que estemos preparados para ir hacia el sector norte por el exterior. Dos verde para iniciar movimiento, dock. Por acá, afuera. Recibido. Informamos para dock, parece tener la torreta principal inhabilizada, es todo vuestro. ¿Eh? ¿Por aquí afuera? Sí, afirmativo. Tenemos que ir hacia el norte. Vale. Lo que hay un antitanque ahí. Espérate, espérate, espérate. Ya, sal. Vehículo, vehículo, vehículo. En el lugar que está afectado. Visto. Visto. Dock, tenemos aproximación de carro de combate. Sector del lado cuatro, media. Prioritario. Ha fallado, tío. Sal a la... a la piedra. Visto. Se está quedando borde. Sí. Ahora no. Arriba. Vehículo abatido. Recibido. Movemos ya, ¿no? No, negativo. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Vale, 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 vale. Vale, atención, Dock. Tenemos posibilidad de más vehículos por zona circundante. Movernos con precaución. Tenemos posibilidad de vehículos alrededor. Así que vamos a mantenernos por aquí. A ver si somos capaces de localizarlos primero antes de salir. Dale un poco para atrás. Quieto. A ver, eh, por aquí, Docku, no hay infantería con antitanque, eh. Recibido. Tenemos información de infantería subiendo al carro de combate neutralizado. Tenéis que continuar haciendo fuego sobre él. Recibido. Oh. Me siento. Destruido. Buen trabajo. Baker de Eibol. Adelante. Interrogo, eh, visibilidad de carros de combate por sector del lado uno. Negativo. No tenemos ninguno en visual. Había dos y han sido destruidos. Recibido. Informar de cualquier novedad. Por ahora continuamos el fuego sostenido. Evitamos la aproximación del enemigo a distancia de asalto. Sector uno controlado. Recibido. Hijo. Celu de la Hijo. Plantaje 2013. Si. Fijo. travaill. El fuego. Veja. XLV. Feco. Government. Tem, tem. Pepa. Tempamento. Contacto blindado pesado en 3-3-0 al norte Recibido Dock de Eibol Adelante Vale, tratad de rodear el emplazamiento por sur y dirigiros al sector norte Informamos, se trata de un vehículo cazacarros, precaución Dock Recibido Vale, tenemos un carro al norte Vámonos, aprovechamos desde el sur hacia el norte Llevan rumbo eco Por fuera Sí, afirmativo Son dos, un de ellos es un cazacarros ¿Lo ves? Visto Un blindado destruido El siguiente Baker informa Visto Lo tenéis en la carretera de acceso Un poco más atrás La carretera pura Prioritario Recibido Lado 4 En movimiento En dirección sur Destruido Lado 4 Tanque Derecha Dock de Eibol Afirmativo, recibido Fruta, derecha Lo tenéis a vuestra 6 Quieto, quieto, quieto Izquierda, izquierda ¿Izquierda? Alto, alto, alto Destruido Tanque destruido Recibido 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 No, luz verde para tomar posición original Buen trabajo Recibido Nos volvemos a la posición de antes Limpio de carros Fruta, a la posición de antes A la del sector que teníamos Donde estábamos atacando la infantería Allí, al cubierto ¿Por qué? Blindado en aproximación 3-5-0 Recibido Manteneros en alerta 2-3-5-0 Recibido Carro en aproximación En 3-5-0 Vale Nos está haciendo Fuego de supresión En la puerta De acceso norte En corta Doc de Eibol Movilizar ligeros Y tomar nuevamente Posición al norte Recibido Al norte de nuevo Están atacando a Grontar Atención Doc Meteros al cubierto Recibido ¿Me escuchaste? Tenemos un vehículo En el sector 4 Nos encargamos Blindado destruido Vamos al norte Vamos al norte Sí, afirmativo Bien visto Parece que está cerca De la puerta Baker informa Donde se encuentra El carro Exactamente Justo a 3-1-10 Grados Junto a la entrada norte Recibido 3-1-0 Métete por ahí Vete saliendo La cabecita Dice que está abajo Justo en el valle Alto Por ahí Alto 3-1-0 Sin visual ¿Lo ves? Rodea Por la derecha La roca Esta Os queda enfilado Hacia abajo A ver, a ver Lo veo Enquieta Enquieta, enquieta Ahí abajo Alto Visto Alto Impacto Vale Blindado Destruido Recibido Recibido Buen trabajo Mantener vigilancia Por ese sector E informar De cualquier novedad Recibido Nos quedamos por aquí Infantería a las 12 Ya no los veo Infantería a las 12 Sí Mátalo Y un botelló Lleva a ser también Mira, mira Mira Tanque, tanque, tanque Dispara Muerto Vámonos 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sector 4 Despejado A ver Able Soy dando permiso Para volver a zona segura Hay infantería Con antitanque Y son más rápidos Que nosotros Recibido Autorización positiva Para el retorno No Segura interior Moveros ligeros Recibido Nos movemos A la posición de antes Va, bien Guapo Vale Vale Para todos los equipos Mantenemos por ahora Defensa de zona A la espera de instrucciones Doc, uno recibido Mira Me está rayando el tanque Tío Desde que te metiste Con la moto Ya no sabes Conducir un coche Ya Buenos tiros Vale Atención Baker Luz verde Para reunión En punto Stalin Buen trabajo Vale Acaba de dar la orden De reunirse En la posición Stalin A Baker Vamos a esperar A ver lo que nos dice El jefe Vale Tres búhos Lo escuchaste Doc, uno Se retira Nos dirigimos Al punto Stalin Básicamente Estamos aquí Si, ya Pero Tenemos que estar allí Está ahí En medio de la carretera Al final, ¿no? Si Vale Es en la bandera Va Quédate por aquí Nos bajamos Baker En posición Stalin Bajo la bandera Doc En Stalin Si No sé Charles Si tienes que Coger Dinamita Aquí tienes Charles No puedes Montar las tiendas De campaña Una vaguada Tío Y menos En Rusia Llueve Y se llevan Todas las Todas las tiendas Oye ¿Por qué no se puede Recargar La munición De explosivas Cuando sacaban Las 50 Que tienen Porque no He puesto la caja No Es que en teoría Me sale la acción Que De recargar La del La del cargador Le doy a la R Para recargar Porque en teoría Le quedan dos más Pero no recarga En este tanque No es Genel otro El que está En la tienda En la tienda De campaña Que está destruida ¿La ves allí? Allí está Mira A ver Echale un vistazo La explosiva es Chacho Si quieres que tienes Coger munición Coger munición Charles Charles ¿Viste? Al final Vale Vale Que Si Prepara otro vehículo Aparca este bien Haz el mismo sistema Que antes Y Aparca Y coge otro vehículo Vale Pues Oye Las explosivas Están haciendo Efecto Si 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 Va muy bien Vale Gronta Reunión Sector eco Ahora la infantería Con antitanque En cuanto te acercabas Ya iban a preparar Antitanque Ya macho Madre Algo le pasa A Gronta Aquí Gronta Con el tanque No te escuché nada Vale Abrimos plano Abierto Vamos a Embarcar En dos vehículos Vamos a llevar Dos vehículos El carro de combate Y un camión de transporte Vamos a El carro de combate Tendrá Indicativo Durante el movimiento De Víctor 1 El vehículo de transporte Víctor 2 El carro de combate Irá en vanguardia Saldremos Siguiendo la ruta Que hay de salida Para el carro O sea El vector sureco Porque Recordar Que la carretera norte Está minada Y las salidas por ahí también Salimos por sureco Vamos a carretera principal norte Y ya nos decoramos Whisky Sur Siguiendo los puntos Papa Papa 2 Montaremos un puesto de seguridad Mantendremos el blindado En control de sector Desembarcamos la infantería Y esperamos ahí Se dará a luz verde Para movilizar A la infantería Bueno A un elemento de reconocimiento Que mantendrá posición En Papa Oscar Eco Tendremos un punto de observación ahí Y esperemos instrucciones En cuanto Constatemos que la zona Tiene cierta seguridad Nos moveremos ya con todo En preparatorio de asalto El resto del movimiento A partir De Papa 2 Las unidades de infantería Lo realizarán a pie El vehículo pasará A retaguardia Y movilizaremos En doble columna El asalto Se llevará a cabo En función a la situación Aproximaremos Aproximos a carretera Y al contacto Se dividirá la zona En sectores Posiblemente La unidad Do Sea indicada Para hacer Un movimiento envolvente Lo que sería ¿Vale? Entraríamos en sentido contrario Las unidades de infantería Haríamos presión En dirección Eco Haríamos un equipo de apoyo Y un equipo de flanqueo Que seguramente hará La misma trayectoria Que la unidad Do Pero más fuerte ¿Vale? Un equipo hará presión Por carretera El otro equipo Presionará desde ahí Vamos a centrarnos En el movimiento Por el sector sur Y nuestro objetivo Es ir despejando De objetivos Hasta el Eco Y nada En cuanto tengáis visual Con carros de combate Estacionados Es Do Quien se va a hacer cargo De la neutralización De estos vehículos Y la caja Será el zapador Tanto de Abel Como de Baker Dependiendo del equipo Que lo visualice Si tenemos Algún cuartel O algún tipo De habitáculo Habrá que hacer Un asalto Reconocer el interior Y nada Cualquier equipo Que tenga conocimiento De la caja Lo verá informar ¿Vale? Una vez tengamos Posición de la caja Se autorizará El emplazamiento De cargas explosivas Y la voladura posterior Tenéis TNT ¿No? Alguna Afirmativo Si Vale La voladura En TNT El emplazamiento Del TNT Es como cualquier Carga de arma Rueda ratón Poner Rueda ratón Detenar La voladura Manual No hay nada De priorizado Sin problema A mi no me ha quedado Claro la salida De Stalin Hacia el camino ¿Tú ves mi marca? Mira Esta ¿Ves el punto? Negativo Hay tantos rayos Tantos puntos ahí Que no veo nada Vale ¿Hazgo en Stalin? Sí Vale Siguiendo el vector rojo Con el que hacía salida Ah Con el que salimos a la salida Por el Sureco Sí Vamos hacia arriba Cogemos carretera principal Y con dirección a Caluga Caluga Papa 1 Y Papa 2 Efectivamente Vale Ahora sí Papa 2 Montamos Puesto de seguridad Sí Sí Luego el resto Ya lo tengo todo claro Pero me Vale Pues ya Yo lo tengo claro Recibido Vale Fruta Bájate Fruta Bájate Fruta Bájate Mira mapa Tienen mapa ¿Ven la señal mía? Sí Estamos en Stalin A ver Estamos Estamos en Stalin Salimos con dirección Como lo que hacíamos antes La cobertura exterior Vale Llegamos a carretera Carretera general Nos venimos para acá Con dirección Caluga Posición Caluga Papa 1 De Papa 1 A Papa 2 Aquí nos paramos La infantería se baja Y nosotros seguimos en retaguardia Ahora la primera parte Somos Víctor 1 Y vamos en vanguardia En la segunda parte Pasamos a Doc 1 Y vamos en retaguardia Luego cuando lleguemos a Papa Oscar Eco Tenemos que coger Hacia la derecha ¿Ves el flanqueo exterior que hay? Sí Vale Nosotros hacemos este movimiento Y enfrentamos desde el Whisky Perdón Desde el Eco Y ellos desde el Whisky Vale Pues al turrón Pues si ya lo tienes claro Ya está Uno dentro Dame 20 segundos y vengo Venga Este Appaid Está muy saludable Si, la verdad es Y ahora sí Bueno Pech Si, la verdad es Coinc 있었� 第 regarded Tu noble Dei Sin Celebr Cali Ya es Estás Ta Vale. Vale, aquí Dokuno. Dokuno en verde. Tirar un bote de humo ahí. Gracias a Dios que no tenemos cargas explosivas en Macho Granada, porque si no... ¿Estás grabando ahora? Sí. Vale, se suben a Víctor 2. Vale. ¿Y caben todos ahí? Sí. Ah, no, se subió ahora. Era la animación. Vale. Vale, preparamos combo de avance, vehículo de cabeza, Dok en Víctor 1, vehículo de transporte, Víctor 2. Víctor 1 recibido en verde. Víctor 1, para todos los equipos, iniciamos el movimiento. Víctor 1 en movimiento. Nos movemos, compañeros. Salimos por el mismo sitio que salimos nosotros antes. Además, como ya te cargaste el árbol y todo. vale. Vale. ¿Qué es lo que se hace? Vale, para todos los equipos mantenemos reglas de enfrentamiento reactivas Vale, hay mucha precaución en aproximación Víctor, uno recibido Que recibo Víctor, uno recibido Víctor, uno recibido Pasando posición Caluga Recibido Buah, pedazo de la gaso, ¿no? ¿No? Patería, patería a las doce Contacto a las doce Hijo de puta, hasta el tanque No lo veo Patrulla de infantería abatida Recibido Vamos a enviar un elemento de reconocimiento por derecha Recibido Van a enviar un elemento de reconocimiento a derecha Así que al loro Vale, luz verde para el embarque Baker Baker recibe Ah, es Cobra Y Águila Vale, tengo en visual al binomio de reconocimiento por el franco derecho Recibido Es Cobra y Águila Casi les meto un tiro, macho Baker dentro Vale, parece que vuelve Qué guapo está todo el campo blanco, tío Qué bonito Me encanta la nieve Vale Vale, preparados para continuar la marcha La señal Víctor, uno recibido Preparado para continuar la marcha La señal Continuamos la marcha Recibido En movimiento Nos movemos, compi Todo se mueve bien Recibido Vale, retornamos a reactiva E informar de cualquier novedad Recibido Sigue un poco más adelante Y en el cruce a la izquierda Pasando para para uno Recibido Cuidado Cuidado Vale, vale Para lo menos Qu marca Cuidado Tanten Poe Cuidado 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 O Gracias. Torre para ese campamento. Hacemos hacer parada en PAPA 2. Vale, donde está la torre esa es PAPA 2. VEIC, DOG, ¿ALTO? ALTO. VITOR 1 en parada. Recibido, pasa a retaguardia 2, estacionamos vehículo y procedemos a disponer la infantería en zona de seguridad. Recibido. Vale, pasamos ahora a retaguardia. Van a avanzar en doble columna y nosotros en retaguardia. Los tanques que hayan en el campamento, esa es cosa nuestra. En teoría, en teoría están estacionados. Imagino que habrá bastante infantería en la zona. Se van por el otro lado. Hay un binomio que se va por el flanco derecho, ¿lo ves? Sí. Se va para allá abajo. Imagino que será cobrano. Ah, no, cobra, no. Será Charles. Que estará de franco. Baker, en posición en defensa hacia el norte. Visto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, hay infantería a lo lejos. Contacto de infantería a las 12. Un grupo patrulla de 5 de infantería. A las 12 patrulla de infantería. Nos vemos, vienen más de aquí, ¿eh? Tienen tubos. Uno, dos, tres con tubos. ¿Preparados? Juego. Vale, vamos a dejar la infantería a ver si son capaces de... Si, mientras que no saquen el tubo... Les queda uno. Vale, se lo acaba de cargar. Parece despejado. Parece despejado. Cabe está herido. Uh, están poniendo sacos, ¿eh? Eh, por lo menos Cavi... Ha puesto ahí un saco. Vale. A picha. Vamos a mantener posición... Eh, un par de minutos y preparados para iniciar la marcha, la señal. Informar de cualquier novedad. ¿Veis que recibe? Doc, uno recibe. Eh, vamos a mantener unos minutos aquí... Y continuamos la marcha. Informar si hay alguna novedad. Un par de minutos aquí... O sea... Sí. 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 Ah, está el famoso checkpoint que decía El papado En verde, río municionado y esperando órdenes Recibido Se autoriza el movimiento de DOJ hacia la siguiente intersección Hacer reconocimiento en siguiente intersección hacia el norte Y retornar aquí con información Recibido Tenemos que hacer un reconocimiento 400 metros más adelante En una intersección que hay Nos movemos Despacito En teoría la intersección tiene que estar un poco más adelante y a nuestra izquierda con un camino que va hacia el norte Llegamos ahí, echamos una visual y si no hay nada regresamos Vale, atención DOJ Informan de una posibilidad de un poste de guardia en vanguardia y una torreta Vale, tener precaución en avance y mantener posición Recibido Recibido DOJ Posiblemente al otro lado de los árboles En principio no tienen en visual Mantener ahí posición Recibido, mantenemos situación actual Nos mantenemos aquí Parece ser que hay una torreta por ahí Y como una especie de checkpoint Vale, Baker Levantamos defensa y nos agrupamos en carretera Con una comunidad en flanco izquierdo En dirección de marcha Ya vienen para acá, dime Para, vaya Ahora dime, fruta Crión, si me pongo ahí en el carril Es en el cruce No, no, no Mantente aquí Tranquilo Ya tiene que ver la infantería Ya la infantería empieza a moverse ya Se están preparando Probablemente esté detrás de los árboles Hay un binomio por ahí de reconocimiento ¿Avanzamos? Vale Avanzan La infantería avanza Vale, atención Vamos a sobrepasar vuestra posición Seguimos en retaguardia En media distancia Recibido La infantería no sobrepasa Y lo seguimos a media distancia Vale Vale Vale, el infantil ya lo tenemos a las 6 5 Vale, atención, Baker Hacemos parada de Regrupación Recibido Vamos a hacer una parada de regrupación Sí, ya viene Pégate más Cobra está Vale, atención, Dog Continuamos movimientos, seguimos en cierre Distancia media, vale Controlando también la posibilidad de enemigos en retaguardia Recibido Vale, distanza media con ellos Y también con toda la retaguardia Que me toca a mí Van en táctico, ligero Cuando tú veas, conductor Sí, distancia media Déjalo no Están bajando per fin ¿Por qué? ¿Están disparando a tanques? Visto. Alto, alto, alto. Sin visual. Veo que sale la torreta. Quieto, 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 quieto. Mírate hacia él. Sí. Vale, también lo tengo ahí. Vale, no están haciendo fuego, pero no está en visual. Vamos a hacer un disparo. Espérate, no te muevas. Si te mueves, mejor es, tío. Vale, tenemos posibilidad de carro de combate en el interior del emplazamiento que os abre fuego en ángulo, desde el otro lado de la curva. Aproximadamente sector eco. ¿Está enlazado? No lo sé. No lo sé. Vale, Baker. Tomar cobertura en los árboles y hacemos parada en la siguiente línea de árboles. Preparados para hacer el combate. ¿Por qué te mueves? Vale, pero avísame. Venga, muévete, muévete. No, no. A ver, Eibol, nosotros nos movemos con ustedes. Recibido. Mucha precaución en flanco izquierdo. Mantener posición en cierre. Recibido. Párate. Intenta localizar el puñetero tanque. Baker en posición. Voy a avanzar un poquito el morro para adentro, a ver si lo... Vale. Ahí está la torre de controles, se me tiene una torre de vigía. A ver, Eibol, Eibol, visual con la torre de vigía en 0, 8, 9 grados. Tanque abajo. Te interrogo que tenéis en visual. Torre de vigía con centinela y qué más. Y un tanque justo debajo. Recibido. El tanque es prioritario cuando empiece el asalto. Por ahora, mantenerlo en vigilancia. Recibido. Que lo mantengamos en vigilancia, dice. ¿Qué distancia puede haber? Baker, para Eibol. Adelante, Baker. Tenemos visual de torres de vigía ocupadas en vector de avance. El tirador confirma fuego efectivo sobre ellas. Recibido. Objetivo para tirador, las torres de vigía. A ver, fuego a la señal. Recibido. Vale, voy a calcular 600 metros. Se está metiendo neblina. Y ya no lo veo. Ya, yo tampoco. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Yo no lo veo Yo tampoco Adelante Vale, el equipo de reconocimiento notifica Al menos dos carros de combate en el interior del emplazamiento BRAV Vale, estar prevenidos Recibido, se ha metido neblina Hemos perdido el contacto visual con el objetivo Lo mismo para el tirador en Baker Vale, informa al grupo de reconocimiento de que hay dos tanques dentro Vale, Baker en movimiento Mantenemos a... acercamos la línea Preparados para contacto Baker recibe Se está moviendo la infantería Aprovechando la neblina Que Yungo tiene que ser combatida así con neblina Y sabe que está el enemigo Tiene que ser una... Tensión increíble Vale, adelántate Adelántate un poco porque están abriéndole fuego Vale, aquí hay justo en la curva Más adelante, más adelante No vemos nada Recibido Vamos a intentar avanzar un poco para intentar localizar el objetivo Alto ¿Ves algo? Sin visual, repito Sin visual de objetivo Vale, continuar el movimiento envolvente por derecha Recibido Movimiento envolvente Por la derecha Fruta No, no, no Por la derecha Por el bosque ¿Te acuerdas del que te dije? Sí, pero tenía que meterte por ahí Ah, vale, 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 vale Cuidado Cuidado para que quiera ver No, no ¿A quién Adelante Tenemos un carro de combate en la zona central En la zona de punto de entrada Es prioritario Recibido Entonces anulamos la maniobra envolvente Intentamos hacer un Desde el sur hacia el norte Entrar Venga Tiene un tanque en medio De ahí que le está haciendo daño Tira para adelante Para el campamento, hacia la izquierda ¿Entendiste, fruta? Sí, desde el sur al norte Sí, de donde estamos Gira a la izquierda y las doce Ahí Intenta no cargarte más árboles Antes de salir de aquí A ver si localizamos los tanques Sí Veo infantería Vale, los tanques izquierda 3-5-2, 3-5-2 Dos tanques Luz verde para iniciar asalto Por sector norte Baker Baker con heridos Continuamos asalto una vez recuperado Ahí está el tanque Recibido Informar cuando estoy operativo Recibido Un tanque Vale, ¿y dónde está el otro? Toma, detrás de ese Mira Pues vete ahí, así Exacto Alto ¡Alto! Cuidado con la infantería Y los... Alto ¡Vaja, cae, baja, cae! Cuidado que está la infantería de nosotros ahí ya Sí, ya he visto Ambos tanques destruidos Recibido, recibido Dos Luz verde para maniobra envolvente Buen trabajo Maniobra envolvente Maniobra envolvente Volvemos a la misma maniobra anterior Bien visto, fruta No, no No Gracias por ver el video. Vale, carretera, ya empezamos a entrar ya. Despacito. Ponle la marcha reducida, esa que tú sabes. Aquí, ya, ya. Ey, voláquido, que entramos desde el whisky a dirección hacia el eco. Recibido, recibido. Cuidado con el fuego, unidades aliadas en el sector contrapuesto, en movimiento hacia el eco. Recibido. Que tengamos cuidado con las unidades aliadas. Vamos a 10 km por hora. Perfecto. Tú controla la velocidad. Ve, que ahora va entrando por Noreco. Recibido. Unidades Eibol en paralelo en sector sur. Vale, nos encontramos al final de la zona. Vale, vamos avanzando en lineal. Recibido. Tenemos barracones en nuestra línea de avance. Revisamos. Recibido. Informad de cualquier novedad. Vale, Aperture. A ver, a ver, quieto. Se han parado, pero hay dock allí, guapo. Se destruyó. Eibol, aquí dock. Localizados objetivos tanque. Autorización para abrir fuego. Luz verde para hacer fuego. Recibido. Corta. Y más a la izquierda está localizado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro tanques destruidos. Pasamos a destruir los camiones. Negativo. Vamos a tratar de utilizar los camiones como método de evacuación. Recibido. Los camiones negativos que se van a poner a utilizar para evacuación. Recibido el fuego sobre cualquier vehículo de no combatientes en zona. Sigo avanzando. Recibido. Interrogo. Seguimos avanzando hacia el interior. Nos mantenemos aquí. Afirmativo. Avanzar en sentido contrario y favorecer el movimiento de las unidades Baker. Recibido. Nos movemos. Baker informa. Primer barraco. Despejado. Contacto a los amigos a las doce. Vete con dirección hacia los tanques. Vete con dirección hacia los amigos a las doce. Vale. Evole informa. Sector sur despejado. Vale. Zona sur despejada. Baker. Baker informa. Caja de armas localizada. Segundo bunker. Procedemos a plantar TNT. Recibido. Recibido. Tenemos a Kaviki que a la izquierda. Vale. Pues mira. No se nos ha dado mal hoy. No. Está bien. Hemos fundido tanques por un tubo y no nos han fundido nosotros. Yo me comí un paquete de viva entero. No jodas. De Eibol. Tengo la boca que aparece abajo. Adelante. Adelante. Una vez emplazado el explosivo nos agrupamos junto al carro de Doge en salida Noreko. Recibido. Recibido. Estamos colocando o pensando la mejor manera de colocar el explosivo. Mantenemos informados. Recibido. No me voy para Jerez. ¿Este fin de semana? La semana que viene no es seguro. Y no sé a qué día. Tampoco. No sé si estaré bien o no. Bueno. Ya sabes. Si no vas a estar avisas y ya está. Javi. ¿Ellos no se escuchan? Bueno. Dime mitas colocadas necesitas una activación por disparo. Recibido. Podéis intentar volarla con cualquier arma fragmentaria de distancia. Recibido. Hay que pensar en dejar de fumar. Informar cuando estoy en verde. Vale. Veis que ya metió... Metió las cargas. Voy a intentar volarla con algo. Porque no hay mecha. Vale. Tenemos a Baker a la una. Apartándose... Abandonando la zona de los barracones. Atención. Abrimos fuego sobre la dinamita. En 3... 2... 1... Fuego dinamita. Fallo. ¿Aquí me ha disparado por ahí? Sí. Está intentando volar de la emita con... Imagino que con disparo. Ahora. Volado. Vale. Atención Baker. Verificar que ha sido neutralizado. Aparentemente no ha sido destruido. Vamos a pasar a segunda contingencia. Al final vas a ver tú como lo vamos a tener que hacer nosotros. Voy a cambiar explosivas. Sí. Sugerimos que desde 2 realicen un disparo. ¿Ves? ¿Qué te dije? Se ha quedado expuesto atrás la voladura. A ver. Que se quiten de la... Atención, Doc. Luz verde para hacer... Vale. Dirígete hacia adelante. Recibidos. Nos movemos ya que los tanques nos impiden la visual. Vale. Más adelante. Alto. Baker se mueve al embarque. Doc disparando. Ya está destruido, ¿no? Sí, ya está. Vale. Baker, tomar el segundo vehículo que está estacionado y continuamos en columna de 3 vehículos. Victor 3 será el vuestro en cierre. Baker recibe. Caja destruida. Vale. Atención, Doc. Preparados para iniciar movimiento en vehículo de vanguardia. Vamos a iniciar el movimiento en orientación Whisky por carretera principal y luego al sur. Nuestro destino es el punto Klim. Vais en cabeza. Entiendo y asumo que vamos en dirección contraria. Papa 2, Papa 1 y dirección Klim. Imagino. Afirmativo. En dirección contraria a la marcha original y en la intersección nos vamos al sur. Para todos los siguientes iniciamos movimiento. Victor 3 en posición. Nos movemos. Muévete, compi. Ya sabes el camino. Lo tienes claro. Vale. Mantenemos movimiento ligero. Coluna compacta. El camino está a la izquierda. Sí. Esto lo pillamos bien por el lateral, ¿eh? Sí. Los pillamos pero de puta madre, tío. Uno de ellos creo que ya estaba incapacitado. Es posible. Pero vaya, el tiro fue a voleo, ¿eh? Calculando más o menos el tema. Digo, bueno. A ver si hay suerte. Mira ahora el tiempo que bueno se ha quedado. Ahora lo que hemos terminado. Sí, pues yo te digo. Hay que matar al conejo. Baker, de Eibol. Adelante, Eibol. Vale. Como contramedida en caso de ataque, os hacéis cargo de controlar sector izquierdo según dirección de marcha. Baker, recibe. Vale. Vale, está informando Eibol a Baker que se encarga del sector izquierdo en caso de ataque. Víctor, uno, pasando papado. Recibido. Gracias. 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 Ahora todo recto hasta el final. Que esternemos las precauciones, dice. Vamos a ver. Entrando al bosque ya la posición clean. Todo tranquilo en cierre. Víctor 1 entrando en posición clean. Alto. Recibido. Víctor 1 continuamos movimientos superando posición clean y mantenemos la mancha. Recibido. Continúa. Veis que recibe con buen movimiento. Continúa. 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 Si no hay carretera. Tú continúa. Alto. A ver. Ya no hay más carretera ya. Hacemos alto. Para motor. Vale. Eh... Desembarcamos. 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 Uno fuera. Espérate aquí. Vale. Para todos los equipos. Buen trabajo. Misión cumplida. Vale. Nos agrupamos frente al carro de combate. Eh... Aliado. En orientación sur. Venga. 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 Nos ponemos aquí. Cobra. Vente para acá. Esto. Eh... Fruta. Ponte aquí a mi lado. Ya está. Nosotros ya nos ocupamos aquí. Venga. 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 Eh... Eibol delante. Pues... Podíamos ponernos los pilotos delante del carro y... Eibol... Eh... En... En cuña a la izquierda y... Baker en cuña a la derecha. A cada lado del carro. Venga. Voy a darse un poco de adelante. Ahí está. Baker en pie. Saludamos. Saludamos. Saluda, fruta. Vale. Venga. Rompemos pilas.